En el inicio de la fase de sistema suizo, tuvimos un interesante enfrentamiento entre T1 y Team Liquid, en donde la escuadra norteamericana intentó sorprender al tres veces campeón del mundo. Es por eso que hoy, en Crónicas de Combate, analizaremos cómo se planteó la partida por parte de ambas escuadras y cómo T1 lo resolvió todo con una sola pelea. Team Liquid entendió lo que debía hacer desde un principio, y es por esa razón que no dudó en darle a Piosik un junglero agresivo como Lee Sin, en combinación con la Syndra de APA, para así generar presión constante desde el juego temprano. El junglero, quien fue campeón del mundo el año pasado con The Rx, tuvo un trabajo más que destacable, emboscando principalmente a Faker y Zeus, pero también asegurando importantes objetivos como los heraldos. Ya en juego medio, el tercer equipo clasificado de Norteamérica continuó con esta tónica, logrando dos varones, siendo clave Core JJ en el segundo. Hasta ese momento, las cosas parecían brillar a favor de Occidente. Si todo avanzaba tan bien, ¿por qué Team Liquid no pudo asegurar el partido con todas esas ventajas? Repasemos. A pesar de que Team Liquid había conseguido 8 asesinatos, un dragón y dos heraldos en menos de 20 minutos, esto no se vio reflejado en una ventaja real, pues T1 tenía más torres derribadas, conservando a la propia del carril central intacta, mientras la diferencia de oro era incluso favorable para el multicampeón coreano. Team Liquid se centró totalmente en cazar a Faker, mientras que Gumayushi ya contaba con hasta 40 sujitos por encima de Gion, un hecho que más adelante comenzaría a ser relevante. Además, las bajas sobre Faker no se trasladaron a objetivos importantes, pues el primer varón les costó la caída de 4 jugadores y el powerplay acabó en saldo negativo. La única decepción favorable fue el segundo varón, donde Core JJ y Piosik se lucieron castigando a Kerry y a Faker, con un par de flanqueos claves que aseguraron el objetivo. Incluso en esta situación, T1 no desesperó, al contrario, fueron capaces de mantener la igualdad en dragones, apenas dos torretas menos y solamente 3.000 de oro de desventaja en 30 minutos de juego. Con estos números y con Gumayushi con su armado casi completo, T1 solo necesitaba ser paciente y esperar la ventana de oportunidad, la cual llegaría pocos minutos después. En el minuto 35 con 27 segundos en el carril central, Team Liquid contaba con Cassante y Lee Sin en posiciones de flanqueo, mientras que T1 tenía a 4 de sus jugadores a la vista, y un poquito más abajo estaba Gumayushi. La jugada comenzó con un adelantamiento de Sejuani que Cassante trató de castigar, quedando atrapado por apretón. Es aquí donde Ash aprovechó para usar su flecha de cristal encantada para golpear a Syndra, dejándole fuera por unos segundos. Mientras tanto, Rel y Aphelios trataron de ayudar a Cassante, utilizando la tromenta magnética y la vigilia de luz lunar. Lamentablemente, no tuvieron el apoyo debido, ya que Sejuani justo atrapó a Syndra con su prisión glacial, al mismo tiempo que Orianna descolocaba a Aphelios con la onda de choque. Finalmente, Lee Sin flanqueó sobre Orianna con furia de dragón, quien logró sobrevivir gracias al reloj de Sonya sin que nadie hiciera algo sobre Ash, la cual no dejó de golpear durante toda la pelea. El resultado fue un contundente 4-0 y el cierre posterior de la partida. Revisemos de nuevo la jugada ahora con más detenimiento. Podríamos decir que Team Liquid se dividió en tres. El primero sería Summit, quien al entrar a la pelea de manera prematura, quedó atrapado por Keria, obligando así a CoreJJ y Gion a entrar con sus definitivas, lo cual no sirvió de mucho, pues el tirador de Team Liquid cayó rápidamente por el daño de la onda de choque de Faker y los autoataques de Gumayushi. El segundo se trató de APA, quien por culpa de la definitiva de Gumayushi, sumada a las de Honor y de Keria, lo mantuvieron fuera prácticamente de toda la pelea. El tercero fue Piusic, quien demoró mucho en entrar al combate, y que además lo hizo sobre Faker, quien ya había utilizado su definitiva, y que además contaba con el reloj de Sonya, ignorando completamente a Gumayushi, quien a su vez estuvo sin presión en toda la pelea. Con esto podemos decir que la clave de T1 siempre fue la paciencia, y el esperar la oportunidad, confiando en que su ejecución de teamfights sería mejor que la de Liquid. Gumayushi nunca se vio en peligro durante toda la pelea, incluso cuando Piusic se encontraba de atrás de él, pues prefirió ir nuevamente sobre Faker que sobre el tirador, lo cual fue un error, pues el rey demonio ya había utilizado su onda de choque y contaba con la activa del reloj de arena de Sonya, por lo que estaba fuera de peligro, mientras Guma atacaba sin piedad, conectando alrededor de 23 autoataques, sin contar las 4 descargas que utilizó en todo el combate. Team Liquid lo intentó, pero no fue suficiente para vencer a uno de los equipos más poderosos del planeta. ¿Cómo crees que Team Liquid debió afrontar esta pelea? No te olvides de dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Por cierto, sigue toda la cobertura de Worlds 2023 por los canales y redes oficiales de la LLA.